Hola que tal amigos muy buenas noches el día de hoy les voy a trazar un cojín cervical o un cojín de viajero las medidas para este molde va a ser un rectángulo de 40 x 22.5 con esta medida es ideal para una persona adulta entonces vamos a realizar un rectángulo que contenga 40 centímetros por 22.5 acá tenemos 22.5 posteriormente definimos nuestro largo o nuestro ancho perdón nuestro ancho del cojín en mi caso va a ser 20 centímetros escuadro hacia arriba una línea y encuentro este punto con este otro y aquí ya le estoy dando la primera forma a mi cojín posteriormente lo que hice fue dividir esta cantidad y esta cantidad en dos y subí 4 centímetros esos 4 centímetros están en función al ancho del cuello si la persona le es un poco incómodo puedes ampliarlo a 5 centímetros posteriormente el punto este lo uní con este punto y de ahí este punto y este punto de aquí los dividí mediante una curva este tipo de cojín este tipo de cojín los puedes hacer en alguna tela tipo licrosa algún magali puede ser ok compañeros ahora vamos a cortarlo yo aquí tengo esta tela en magali que es tipo licrosa vean que hacia acá no estira más bien estira hacia lo ancho ok yo aquí ya tengo este este lienzo cortado lo vamos a colocar colocamos nuestro molde ojo mucho ojo para mí este molde ya ya contiene costuras pero pues si tú le quieres agregar va a quedar un poquito más pachoncito un poquito más ancho acomodamos bien nuestro molde aproximadamente con medio metro de tela que alcanza perfectamente para para elaborar tu cojín lo cortamos de esta manera dejamos aproximadamente un centímetro de costura y entramos aquí con un centímetro de costura ok ahí lo tenemos ahora vamos a la elaboración del cojín y del relleno ok pues aquí tenemos ya nuestro molde tenemos nuestro lienzo cortado ahora lo vamos a unir abrimos nuestra pieza se vea así y empezamos a coser de en cualquier área realmente no hay mucha importancia bueno de hecho si fíjense bien vamos a empezar a rellenarlo por un extremo pero tratar de que este extremo esté de manera recta que no tenga curva porque si no va a ser más complicado cerrarlo entonces vamos a empezar de aquí ustedes disculpen el los sonidos que se filtran pero si no son los vendedores es el vecino con el bocinón o el panadero con el pan el caso es que siempre hay un ruido que se nos filtra ok aquí ya terminé de pasar la costura por todo el contorno y solo dejé una pequeña abertura en esta área aquí cabe mi mano perfectamente ustedes pueden calcular una abertura que que paso mano para que lo puedan rellenar lo vamos a rellenar y vamos a ver el resultado ok amigos pues ya está prácticamente relleno no sé si se logre distinguir ahí bueno ahora se los muestro cómo queda y este vean un costado por donde lo vamos a cerrar así jalamos y pasamos costura sobre esta línea ok ok bueno pues aquí está el resultado final de nuestro cojín así quedó vean lo cerramos por este área vean aquí está ya aquí está por donde lo cerramos no es muy estético que digamos lo ideal es que se hubiera cerrado con con puntada a mano pero pues bueno usualmente así los 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 cierran y así quedó de pachoncito vean que con más de media bolsa de este material se rellena un cojín como este ya me lo probé y la verdad es que sí me gustó se ve muy bien se siente muy 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 bien muchas gracias no se olviden de suscribirse para seguir compartiendo más información